Música Bien, quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Segunda de Samuel Segunda de Samuel en el versículo número, capítulo número 6, versículo número 11 Quisiéramos ponerlo acá en la pantalla, por favor, vamos a compartir esta palabra Segunda de Samuel, capítulo número 6, versículo número 11 Dice así la escritura Y estuvo el arca de Jehová en casa de Oven, Edón, el GTO, tres meses Ahí hay un punto y una coma Vamos a la otra frase, dice Y bendijo Jehová a Oven, Edón y a toda su casa Siguiente versículo Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Oven, Edón y todo lo que tiene A causa del arca de Dios Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Oven, Edón a la ciudad, a la ciudad de David Dios bendiga su palabra, anhelo en mi corazón que esta palabra sea una palabra útil Una palabra llena de esperanza, una palabra que nos bendiga y que Dios nos hable a través de su palabra Una de las cosas importantes de este mensaje es porque David llevó el arca a la casa de Oven, Edón Imagínense como si alguien, usted está en su casa y de repente alguien le golpea la puerta y dice que hay un cofre Que simboliza el arca Y el arca es símbolo de la presencia de Dios Tal vez te llamaron, tal vez se comunicaron contigo, escucha la 97.1 FM O conéctate en las redes sociales de C2E, Cristo tu única esperanza Entonces alguien te trae así de la nada Porque conoce tu condición, porque conoce tu necesidad Hay una versión que dice, el cofre de Dios se quedó allí tres meses Y durante ese tiempo Dios bendijo a Oven, Edón y a toda su familia Otra versión dice, el arca del Señor permaneció en la casa de Oven, Edón por tres meses Y el Señor bendijo a Oven, Edón y toda su casa Cuando uno busca el arca, habla el arca de Jehová, el arca del pacto El arca del pacto de Jehová y el arca del testimonio Hebreos capítulo 9, quiero que la pongamos en la pantalla Hebreos capítulo 9, versículo 3 Donde habla el arca, Hebreos capítulo 9, versículo 3 Dice, tras el segundo velo, que es el lugar santísimo Estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo Versículo 4 El cual tenía un incensario de oro Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes En la que estaba una urna de oro que contenía el maná El maná es símbolo de la provisión de Dios Símbolo de la provisión de Dios La vara de orón que simboliza los milagros que reverdeció Y la número 3 dice, y las tablas del pacto Que es la palabra benditación A mí siempre me llamó la atención el arca No solo porque simboliza la presencia Sino lo que trae la presencia Entonces lo que va a entrar a tu casa Van a ser tres cosas Palabra, milagros y la provisión de Dios Palabra, porque dentro están las tablas Milagros, porque dentro del arca también está la vara de arón Que reverdeció en una noche Y número 3 Está también el maná Que simboliza la provisión La provisión del Señor Siempre he creído esto Creo con todo mi corazón Que donde está la presencia de Dios Ahí hay una palabra Ahí hay milagros y ahí hay provisión de Dios Usted nunca debe olvidarse de eso Donde hay presencia de Dios No, no, no es solo tocar Que Dios te toque con su presencia Y uno poder sentir la presencia Sino que la presencia Se traduce en hechos concretos Y eso es lo que quiero hablar a esta hora de la mañana Que la presencia de Dios Se traduce en hechos concretos Porque en el cofre, en el cofre, ahí estaba ¿Qué simbolizaba? Presencia de Dios Donde está la presencia de Dios Ahí hay una palabra de Dios Ahí hay una palabra Una palabra de Dios Ahí en el arca Está la vara de arón Donde están los milagros Y está la provisión Donde está el maná Entonces Dios quiere llevar eso Hasta tu casa Y eso fue lo que pasó Lo que hizo David Con la casa de Obén Edón Llevó el arca Carlos Carlito Llevó el arca a su casa Es como si yo vaya a tu casa Y te llevo el arca Presencia de Dios Y te la dejo ahí Y tú me quedas mirando Y dices Pero pastor ¿Por qué trae esto? Por cuanto Carlito no pidió Obén Edón No pidió el arca Sino que se la llevaron Así ¡Buah! Se la entregaron Minutos atrás El arca Había sido llevada Por una yunta De bueyes En un carro Y en ese carro Los bueyes Tropezaron Dice la escritura Tropezaron los bueyes Al tropezar los bueyes El arca Se va a caer Y dice que usa Toca el arca Para que no se caiga Y dice que se murió Y dicen que se murió Se murió Usa Al morir Usa David se enojó Tomó el arca Y la llevó A la casa de Obén Edón Entonces ahí entendemos Por qué el arca Está en la casa de Obén Edón Él no la pide Sino que se la llevan Y es lo que trato De decir en esta mañana Dios te quiere llevar Hasta tu casa Tres cosas Palabra Milagros Y provisión Son tres cosas Que usted las necesita Aquí abajo en la tierra No las necesita Allá arriba en los cielos En los cielos No habrá más lágrimas Ni llanto Sino que aquí abajo Yo necesito Una palabra La fe viene Por el oír la palabra Necesito Milagros de Dios Y necesito La provisión de Dios Tres cosas Que están En la presencia de Dios Por eso te invito A compartir esto Con familias Con gente Que necesitan Una palabra Que necesitan Un milagro Y que necesitan La provisión de Dios En medio de esta pandemia Cerca de un millón De personas Están sin trabajo Estamos superando El 10% De gente Que no tiene trabajo Pero La palabra de Dios Nos dice De donde está La presencia de Dios Allí hay Provisión de Dios ¿Se acuerdan de Jesús? Cuando Él multiplicó Los panes y los peces Cuando los discípulos Dicen Despida a la multitud Porque ya llevan Varios días Llevan tres días Con Jesús Escuchando la palabra Estaban en medio Del desierto Y Jesús dice No es necesario Dale vosotros De comer Eso fue fuerte Para los discípulos Que ellos Tenían que darle De comer Entonces Él dijo Le pregunta a ellos ¿Qué tienen vosotros? Y ellos le dijeron Tenemos pan Cinco panes Y dos peces Entonces Él le dijo Tráemelos para acá Él los toma Él mira al cielo Bendice los panes Y los peces Y le dice Dale comer a la multitud Y repartirlo A la multitud Y dice que comieron Más de cinco mil personas O sea, hay un poder Hay una gracia Tú piensas que la provisión De Dios viene solo Por tu esfuerzo El problema es que tú Y yo pensamos Que la provisión De Dios viene Por el esfuerzo diario Por el trabajo Cinco de la mañana Seis de la mañana Estoy ahí En el metro A las ocho Estoy en mi trabajo Y a través de mi trabajo Yo traigo la provisión Pero te tengo Una buena noticia Dios quiere enseñarte Que hay una provisión Divina de Dios Y que viene a través De la presencia de Dios Aarón Viene a través De la presencia De Dios Carlos Viene a través De la presencia De Dios David Viene a través De la presencia De Dios Gillo Viene a través De la presencia De Dios La provisión De Dios Mucha gente Se preocupa Porque está Sin trabajo Y es lógico Las deudas Los problemas Los pagos Pero aquí tenemos Un arca Que sin que Oben Edón Lo pida Se la dejan En su casa Y yo Dios quiere Dios quiere Tú y yo Necesitamos Lo que no has Podido lograr En toda tu vida A través De esta palabra Tres meses Serán Suficientes Para recibir Lo que tú Necesitas Que Dios Bendiga Esta palabra Dice la escritura Que estuvo Tres meses Volvamos Vamos al libro Volvamos al libro De Y estuvo el arca De Jehová En casa De Obedón Jeteo Jeteo Tres meses Parémonos ahí Situémonos ahí ¿Qué pasa En esos tres meses? Recuerde que el arca Había matado A Usa ¿Cuál es La actitud Que tiene que tomar Obedón Con su familia? De poder Honrar La unción Que tú honras Es la que recibe La unción Que tú honras Es la unción Que tú recibes Cuando le trajeron El arca A la casa De Obedón Él honró El arca Cuidándola Teniendo cuidado Teniendo respeto Honrando Y Y la unción Que tú honras Es la que recibes Entonces cuando el arca Está en su casa Durante tres meses Que son 90 días Tiempo suficiente Para que la bendición De Dios te caiga Tres meses Para que algo suceda Para que algo distinto Te ocurra Tus vecinos Tus amigos Algo distinto Van Van a ver en ti Por causa De la presencia Bendita del Señor La presencia de Dios No es solo que Dios Me toca Sino que la presencia De Dios Se traduce En hechos concretos Que tú necesitas En algo glorioso Que tú Literalmente Tú necesitas Dice la Biblia Y bendijo Jehová Obedón Y a toda Y a toda Su casa La presencia Del arca En el hogar De Obedón Significó Una bendición Y no una maldición Él le dio Él le dio la benvenida A la presencia De Dios En su casa Y toda su casa Fue Bendecida Y aquí tenemos Dos bendiciones Una bendición A corto plazo Que yo hablo De tres meses De algo inesperado Que llegó a mi casa De algo Que yo no esperaba De algo Que yo no busqué De algo Que yo no andaba Buscando Sino que me trajeron El arca Símbolo De la presencia De Dios Tú y yo Podemos llevar Presencia de Dios A tu casa Hoy en este domingo Por la mañana Algo te va a ocurrir En la casa Algo va a pasar En la casa A esta hora De la mañana Porque la presencia De Dios Va a llegar a tu casa Y te va a bendecir A ti A tu casa Y todo lo que tienes Eso es tremendo La presencia De Dios Te va a bendecir A ti A tus hijos Y todo lo que tienes Dios va a derramar Esa tremenda bendición Ahora la pregunta Es por qué Tres meses Porque Él quiere Que tú conozcas A un Dios Aarón Dios quiere Que tú conozcas A un Dios Que responde Rápido Un Dios Que responde Ya Tres meses Cuando yo conocí A Cristo Quiero que pongas Atención a esto Cuando yo conocí A Cristo A los dos meses De haber conocido Al Señor Yo no trabajaba Yo no estudiaba Pero a los dos meses Literalmente Después de dos meses Dios me abrió Las puertas A través de los carabineros De Chile Y entré a la policía Dos meses De haber conocido Al Señor Entonces Dios quiere Que yo no No conozca Solo a un Dios Histórico A un Cristo Histórico Sino a un Cristo Que responde Y a un Cristo Que responde Ya Yo no sé La necesidad Que tú tienes En esta mañana Pero si tú Dejas Entrar La presencia De Dios En tu vida En tu corazón En tu casa Vive Dios Que es verdad Tres meses Serán suficientes Y darás testimonio De la grandeza De Dios Darás testimonio De la misericordia De Dios Darás testimonio Del favor Que Dios tendrá Para tu casa Algo te va a suceder En tu casa A contar de este día Algo glorioso Va a suceder Ahora la pregunta Es por qué Dios responde Rápidamente Tres meses Porque esos Tres meses Al 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 Responderte Dios En estos tres meses Y Y conocer A un Dios Que responde De manera Sobrenatural Eso te va a dar pie Para mirar Hacia largo plazo Que así como Dios lo hizo En estos tres meses Dios Lo seguirá Haciendo En medio De tu vida Dios Lo seguirá Haciendo En medio De los días Los meses Y los años Algo Dios lo va a hacer Porque cuando Conocemos La presencia De Dios Cuando conocemos El poder De Dios Ya nunca más Seremos los mismos Tu casa Nunca más Va a ser La misma ¿Por qué? Porque en esos tres meses Conociste a un Dios De milagro Conociste a un Dios De provisión Conociste a un Dios De milagro Conociste a un Dios De la palabra Esos tres meses Fueron suficientes Para Dios Moverse De una manera Gloriosa Para Dios Moverse De una manera Extraordinaria Josué dice Yo y mi casa Serviremos al Señor No sé si ustedes Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Algo sucede En la casa Dice la Biblia Que el Que Pedro Estaba en la cárcel Pedro Estaba en la cárcel Pero Había una casa Que estaban orando Intensamente Por Pedro Que estaba en la cárcel Porque al otro día Herodes lo iba a matar Entonces Pedro Estaba En la cárcel De más adentro Y ahí Con grilletes Y soldados Y dice la Biblia Que vino un ángel Un ángel de Dios A liberar a Pedro Pero donde se provoca El milagro El milagro se provoca En la casa Donde hay hombres Y mujeres Que están orando Por eso la importancia A esta hora De la mañana Invitarte A contar de mañana Seis de la mañana Estamos orando En la casa Estamos orando En las iglesias Estamos buscando a Dios Para que Dios Derrame una unción especial Algo va a suceder En la casa de Rode De María Están orando Están clamando Para que Dios Libere a Pedro Porque al otro día Van a matar a Pedro Y Dios envía a su ángel Y Dios escucha El clamor de la iglesia De gente que ora En su casa De gente que está Buscando a Dios En la casa Dios tiene misericordia De lo que va a ocurrir En tu casa Levántate mañana A las seis de la mañana Dios va a escuchar Nuestras oraciones Algo va a suceder Algo glorioso Va a suceder Gracias David Algo va a suceder Algo va a pasar En tu casa Imagínese En la casa Están los hermanos Están los discípulos Están orando por Pedro Y Dios envía un ángel Le tengo una buena noticia El oído de Dios Está atento Al clamor De su pueblo El oído de Dios Está atento Al clamor De su pueblo Donde hay gente Que ora En la casa Donde está Donde está la provisión De Dios Donde está la presencia De Dios Ahí hay palabra De Dios Y ahí hay milagros No renuncie A la palabra No renuncies Al milagro No renuncies A la provisión De Dios Créela Que a contar De este día Tu casa Va a ser bendecida Y tres meses Son suficientes Una bendición A corto plazo Una bendición A corto plazo Lucho Una bendición A corto plazo En poco tiempo Dios bendice Tu casa Y todo lo que tienes No es extraordinario Algo que tú No buscaste Algo que tú No pediste Pero la misericordia De Dios Es tan grande El amor De Dios Es tan grande La gracia De Dios Es tan grande Que Él Visita tu casa En este domingo Por la mañana A través De la 97.1 FM A través De todas Las redes sociales Dios Moviendo su mano En esta mañana Presencia De Dios Que no solo Me toca Sino que la presencia De Dios Iglesia Tenemos que aprender Que la presencia De Dios Se traduce En hechos Concretos Palabra Milagros Y provisión De Dios Nunca te olvides Que Dios Nos bendiga En esta hora Que Dios Nos dé la fuerza En esta hora Toda su casa Fue bendecida Quiero que busquemos La palabra del Señor Primera de crónica Capítulo 26 Quiero hablar De la bendición A largo plazo Bendición Primera de crónica 26 6 Al 8 Bendiciones A largo plazo Quiero hablar De las bendiciones A largo plazo Ya le hablé De la bendición A corto plazo Pero mire La bendición A largo plazo También de Semaía Su hijo Nacieron hijos Que fueron Señores Sobre la casa De su padre Porque eran Varones Valerosos Y esforzados Vamos a buscar Bien esa palabra Primera de crónica Capítulo 13 Versículo 14 Primera de crónica 13 14 Vamos a primera De crónica 13 14 Primera 13 14 Dice Y el arca de Dios Estuvo con la familia De Obed Edom Diga conmigo Con la familia No solo con Obed Edom Con la familia Lo que esta mañana Va a ocurrir Es para la familia La bendición Es para la familia No, no, no Es solo para uno Es para la familia Lo que Dios Tiene para tu casa Es para toda la familia Porque la Biblia dice Y el arca de Dios Estuvo con la familia De Obed Edom En su casa Tres meses Y bendijo Jehová La casa de Obed Edom Y todo Literalmente Y todo lo que Tenía Versículo 14 El arca de Dios Estuvo con la familia De Obed Edom En su casa Tres meses Y bendijo Jehová La casa de Obed Edom Y todo Y todo lo que tenía Vámonos a Ahora Al libro de Primera de Crónica Capítulo 26 Versículo Versículo 4 Vámonos a Primera de Crónica 26 4 Los hijos de Obed Edom Y aquí es donde yo hablo De la bendición A largo plazo Que ya no solo es Sobre el papá Obed Edom Que es el padre de familia Sino que ahora Viene una bendición Sobre los hijos Miren lo que dice la Biblia Los hijos de Obed Edom Semaías El primogénito Josabed El segundo Joá el tercero El cuarto Sacar El quinto Natanael El sexto Amiel El séptimo Isaacar El octavo Peultai Porque Dios Había bendecido A Obed Edom Tuvo ocho hijos Carlos Ocho Ocho hijos Y sabe por qué Porque Dios Miren me gusta esta frase Porque Dios Había bendecido A Obed Edom ¿Qué simboliza La bendición de Dios? Abundancia Ocho Ocho varones Ocho varones Ocho hijos Porque Dios Había bendecido La casa O sea La palabra bendición Está relacionada Con abundancia Está relacionada Con mucho Porque ocho hijos Porque ocho hijos Son muchos hijos Significa que cuando viene La presencia de Dios Viene también familia Cuando viene Cuando viene la presencia De Dios Viene también la familia Vienen los hijos Y si no han llegado Los hijos Prepárate Porque te van a llegar Los hijos Te lo declaro Te lo profetizo En el nombre del Señor Dios va a bendecir Ese vientre Dios va a bendecir Ese vientre En el nombre Poderoso de Jesús Porque la promesa De Dios No solo es para el marido Es para toda la familia Y si no hay familia Tres meses Son suficientes Para quedar esperando Un bebé Tres meses Son suficientes Porque te lo profetizo Con el ojo abierto Viene familia Porque la promesa Es no solo Para Obedon Sino para toda la ¿Cuánto lo dicen? Familia Familia Esto es No solo para Obedon Esto es para La familia Ocho hijos Porque Dios Había bendecido A Obedon Tiempo pasado Lo había bendecido Se acuerdan De los tres meses Pero pasaron Los días Pasaron los meses Pasaron los años Y esa bendición Que recibieron Años atrás Fue creciendo Porque somos Como la luz De la aurora Que van a aumento Hasta que el día Es perfecto Como la bendición De Dios Habla de abundancia La bendición De Dios No habla de escasez La bendición De Dios Habla de abundancia Y ocho hijos Son suficientes Para ver La gloria de Dios Y si no hay hijos La bendición De Dios Va a provocar Que tengas hijos Tengas familia Porque Dios No quiere Que lo conozcas Solo a corto plazo Dios quiere Que lo conozcas También a largo plazo A largo plazo Que Dios Nos bendiga Que Dios Nos ayude Vamos con el Versículo 6 También Semaía Su hijo Nacieron hijos O sea O sea Los hijos Tuvieron hijos Pero esos hijos Que serían Los nietos De Obedon Traen Características Extraordinarias Traen Características Poco comunes Traen Bendiciones Especiales Distintas Los nietos De ese hombre Que le abrió Las puertas A la presencia De Dios Ese hombre Que le abrió Las puertas A la palabra A los milagros Y a la provisión De Dios Ese papá Hoy día Tiene nietos Que son extraordinarios Mire las características De los nietos También de Semaía Semaía es hijo De Obedon Dice Su hijo Nacieron Hijos que fueron Señores Sobre la casa De sus padres Porque eran Varones Valerosos Y Y esforzados Que es lo que eran Varones Valerosos Y esforzados Así dice La palabra Del Señor Que Dios Bendiga Su palabra Que Dios Bendiga Su palabra Me encanta Esta palabra De hablar Hemos estado Hablando De la bendición De los nietos Entonces También de Semaía Sus hijos Nacieron Hijos Que fueron Señores Sobre la casa De sus padres Él Semaía Tuvo Cuatro hijos Que traen Características Me encanta Decirlo Señores Sobre su casa Jefes Porque eran Varones Valerosos Y esforzados Tal vez Nosotros No 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 Alcanzamos Grandes estudios Tal vez Nosotros No llegamos Más arriba Pero tú No sabes Cuando viene La presencia De Dios Sobre tu vida Tú no sabes Lo que Dios Puede hacer Con tus hijos Tú no sabes Lo que Dios Puede hacer Con tus nietos Y tú tienes Que orar Para que Dios Bendiga a tus hijos Y les de sabiduría Y Dios les de inteligencia Y Dios les de fe Y Dios les de gracia Y Dios les de autoridad Para que sean Como dice la palabra Eran señores Sobre la casa De sus padres Porque eran Varones Valerosos Y esforzados Así eran Los hijos De Semaías Varones Valientes Y esforzados Vamos al versículo Siguiente Los hijos De Semaía Odni Rafael Obed Elzabed Y sus hermanos Hombres esforzados Así mismo Eliú Y Semaquías Hombres esforzados Hombres esforzados Sigamos Todo esto De los hijos De Obed Edón Ellos con sus hijos Y sus hermanos Hombres robustos Fuertes Para el servicio 72 De Obed Edón Las características Extraordinarias Las características Maravillosas De un hombre Que le creyó A Dios De un hombre Que le creyó A Dios 72 Vinieron A ser parte De la familia De Obed Edón Dentro de mi familia Yo fui el primero Por misericordia Que conocí a Cristo Hoy día Tengo tías Tío Tengo sobrino Hermano Que conocen al Señor Yo no sé cuántos De mi familia Y voy a tener nietos De cuántos Que nacieron De que un día Abrí la puerta A mi corazón Al Cristo De la gloria Abrí las puertas De mi vida Al Cristo A la palabra Abrí las puertas A los milagros Creí en la provisión De Dios Creí que Dios No sólo quería salvarme Creí que no sólo Dios quería sanarme Sino que también quería bendecirme Quería ayudarme Quería levantarme Tú no sabes Lo que Dios puede Preparar Tú no sabes Lo que Dios puede hacer Con tus hijos Y con tus nietos La importancia Que tú ahora Abras tu corazón Comienza a contar Comienza a contar de este día A programar Una familia Extraordinaria De hombres Fuertes De señores De hombres Valerosos Y esforzados Prepáralos Prepáralos ahora En medio de tu santidad En medio de tu búsqueda Con Dios En medio de tu búsqueda Con Dios Tú no sabes Lo que Dios puede hacer Con tus hijos Tú no sabes Lo que Dios puede hacer Con tus nietos Pero tú sí lo puedes saber Cuando tú dices A contar de este día Voy a abrir las puertas A la presencia de Dios Voy a invitar Para que la presencia de Dios Descienda sobre mi vida Venga sobre mi vida Y al pasar los días Los meses Y los años Lo voy a ver reflejado En mis hijos Y en mis nietos Lo voy a ver reflejado En mis hijos Y en mis nietos Eso es tremendo Fueron señores Varones valerosos Y esforzados Hoy día tenemos Tantos problemas Con los hijos Pero si tú eres Un obedón De ahí comienza A forjar Un linaje Extraordinario Un linaje Para Dios Un linaje Para la gloria Maravillosa Del Señor Jesucristo Quiero que busquemos Primera de Crónica 26 y 15 Primera de Crónica 26 y 15 26 y 15 Y para Obedon Las puertas del sur Y a sus hijos La casa De las provisiones Del templo 15 y 15 Y imagínate Los pusieron a guardar Las puertas Del sur Y ahí Estaba la casa De las provisiones Del templo O sea Útiles O sea Una generación Bendita Una descendencia Bendita Dios moviendo Su mano En favor De esta familia Yo ni me imagino Y cierro los ojos Para no mirar a nadie Yo ni Ni siquiera me imagino Que es lo que Dios Va a hacer Con mis hijos Con mis nietos Si Él no viene antes Porque hemos tomado La decisión De buscar al Señor Y abrirle las puertas A la presencia de Dios Abrirle las puertas A la presencia de Dios La unción Que tu honra Es la que recibes Lo que no has podido Lograr en tu vida Con la presencia de Dios Lo vas a lograr En tres meses Vive Dios Que es verdad Si tú abres tu corazón Al Señor Si tú invitas A tu casa A la presencia de Dios Si tú invitas A tu casa A que llegue A que venga Toda la palabra Que venga el milagro Que venga Literalmente La provisión de Dios Tú no te imaginas Lo que Dios puede hacer Con tus generaciones Tú no sabes Lo que Dios puede hacer Con tus hijos Serán jefes Esforzados Valientes Ellos quedaron a cargo Esta es la bendición De la casa O Benedón No buscó el arca Escúchame Como tú tampoco No andaba buscando a Dios Y tal vez Por casualidad Sintonizaste en esta mañana La 97.1 FM Y tu casa está triste Y tu casa está sola Y tu casa Tiene grandes necesidades Pero en esta mañana El Señor te dice Abre las puertas De tu casa A la presencia de Dios Invita al Señor Dobla tus rodillas Ahí en tu casa Clámale a Dios Pídele a Dios Que te dé De tu bendición Porque no solo Dios va a bendecirte A ti Sino que Él va a bendecir A tus hijos Dios va a bendecir A tus hijos Dios va a bendecir A tus hijos Volvamos a Segunda de Samuel 6.12 Volvamos a Al libro de Primera de Segunda de Samuel 6.12 Mire lo que pasa En tres meses Le fue dado aviso Al rey David Diciéndole Jehová ha bendecido La casa de Obedon Y todo lo que tiene A causa del arca de Dios ¿Y qué es lo que es el arca? La presencia de Dios Hay una causa No, no, no es algo así Que no se ve No, hay una causa Ahí estaba el arca Y le avisan a David Al rey David Que Dios estaba bendiciendo La casa Y eso para David Fue una señal De Dios Eso fue una señal De Dios Señoras y señores Cuando Dios te empieza A bendecir Se va a notar Van a decirle A tus vecinos Se van a dar cuenta Tu familia Se va a dar cuenta Cuando Dios Dios te está bendiciendo Porque le avisaron Al rey Que la casa De Obedon Estaba siendo bendecida Por causa Por causa del arca Por causa del arca Del señor Y miren lo que ocurre Vámonos Vámonos Al versículo Al versículo 13 Y cuando los que llevaban El arca de Dios Habían andado Seis pasos Él sacrificó Un buey Y un carnero Engordado Esta es Segunda vez Que David Está llevando El arca Pero ahora La está llevando De manera correcta Porque la están llevando En los hombros En los hombros De gente santificada En los hombros En los hombros De gente consagrada En los hombros De gente Que son los levitas Gente que había sido Apartada por Dios Y cuando Y cuando Dios Te aparta Y cuando Dios Separa a tu familia Cargamos el arca Cargamos la presencia De Dios Pero El pueblo Tenía que hacer algo El pueblo Tenía que llevar Tenía que dar Seis pasos Y voy a dar Seis pasos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 es número De hombre Carlito Seis El número De hombre El siete Es el número De Dios Pero el seis El número De hombre Y cuando Daban seis Pasos Hacían un Holocausto De generosidad Para Dios Por cuanto La presencia De Dios O sea Respetaban Tanto la presencia De Dios Que la llevaban A punta De ofrenda La llevaban A punta De sacrificio Y eso Es lo que Tú y yo Jamás Debemos olvidarnos Lucho Jamás Debemos olvidarnos Cuando Dios Nos bendice Que cada vez Que llevemos La presencia Tenemos que hacer Nuestros holocaustos Para Dios Tenemos que hacer Nuestras ofrendas Para Dios El problema Tuyo Y mío Que después Que Dios Nos bendice Después que Dios Nos da la casa El departamento El auto Nos olvidamos De las ofrendas Nos olvidamos De la generosidad Nos olvidamos De dar seis pasos Y parar Y decir Esta ofrenda Es para Dios Porque llevamos La presencia De Dios Porque no teníamos Nada Cuando Cuando llegamos Acá En Santiago No teníamos Nada Cuando la presencia De Dios Llegó a mi casa No teníamos Nada Teníamos solo Tristeza Era soledad Pero hoy día Tengo Una hermosa Esposa Tengo un departamento Tengo hasta Estacionamiento Tengo Tengo todo Dios me ha Bendecido Lo que no Debo olvidarme Es que cada seis pasos Tengo que hacer La ofrenda Tengo que hacer El sacrificio Para Dios Y le estoy hablando A gente Que ha sido Bendecida Por Dios Porque Obed Edón Había sido Bendecido Le estoy hablando A gente Que ha sido Prosperada Por el Señor El problema Suyo y mío Que nos olvidamos Cuando Dios Empieza a bendecir Nos olvidamos Cuando Dios Empieza a prosperarnos Esta Esta mañana Quiero animarte Con todo mi corazón Yo quiero orar Por tu casa Escríbeme A las redes sociales Escríbeme Yo quiero orar Y voy a orar Por esas tres cosas Para que siempre Haya una palabra Para que siempre Haya milagro Y para que siempre Haya la provisión De Dios Voy a orar Dame la oportunidad Escríbeme En las redes sociales Escríbeme En las redes sociales Palabra de Dios Escribe Palabra de Dios Escribe Milagro de Dios Y provisión de Dios Vamos Escríbelo Cada vez que lo estás Escribiendo Estás creyendo Cada vez que lo estás Escribiendo Estás creyendo Todo por causa De la presencia De Dios Cada seis pasos Ellos hacían un sacrificio Para Dios Y eso es tremendo Reconocer la gracia Reconocer la misericordia Voy a pedirle A mis dos coristas Al Nico Que suban Por favor Quiero que me escriban En las redes sociales Quiero que a contar De este minuto Empiece a escribirme Diciendo Palabra de Dios Milagros de Dios Provisión de Dios Esas tres cosas Estaban en el arco Estaban los querubines Y eso es lo que tú En esta mañana necesitas Necesitas escuchar Una palabra como esta Necesitas un milagro De Dios Sé que necesitas Un milagro De Dios Sé que hay gente Postrada Que me está escuchando Y que necesita Un milagro De Dios Y sé que hay gente Que no tiene trabajo Y sé que hay mujeres Que no tienen trabajo Y sé que hay personas Que no tienen trabajo Pero la tercera palabra Es provisión de Dios Maná Durante cuarenta años Escúchame bien Durante cuarenta años Dios proveyó A Moisés en el desierto Con el maná Y eso venía del cielo Porque toda buena edad Viva proviene del cielo Yo siento la presencia de Dios Siento que en esta mañana Algo va a pasar en tu casa Porque esto es para toda tu familia Y sentí algo bien especial Cuando estaba hablando Acerca de que hay Esposo y esposa Pero no hay familia Pero esta promesa Es para la familia Te va a venir la familia Te van a venir los hijos Vive Dios que verdad Te van a venir los hijos Te van a venir los hijos Porque la promesa Es para tu descendencia Y esos hijos Te van a dar nietos Y esos nietos Van a ser fuera Tal vez nosotros Tal vez nosotros Jorge Llegamos solo Hasta segundo medio Y lo más que hicimos Fue ser policía Claro Pero las promesas De nuestros hijos Imagínate Uno de tus hijos El Coqui En la Universidad de Chile Se recibió de Administrador público Cientista político Cientista político Imagínate Se casó con otra hija Del Señor Del Señor Lo que va a salir De ahí O sea Los hijos De ellos Van a ser fuertes Valerosos Valientes Siempre me gustó La bendición De corto plazo Porque es como La que Dios Te engancha Para que lo conozcas Que no es solo Presencia Durante años Pensamos que solo Era presencia De Dios Que solo era Presencia De Dios Sentir la presencia Aleluya Y está bien Está bien Está bien Porque fue una señal De que Dios Estaba ahí En esa casa Y era el momento De llevárselo Por eso quiero invitar A la gente Que me escribe Porque queremos orar Queremos orar Para que esas tres cosas Estén en tu casa Siempre hay una palabra A las nueve de la mañana Radio Corporación 97.1 FM En vivo Necesito una palabra Necesito Milagros Y necesito provisión Pero me llamó la atención Algo en hebreos Pongamos hebreo Vamos a poner ahí En hebreos Capítulo 9 El 4 El 4 Mira dice El cual tenía Está hablando del templo El cual tenía Un incienso de oro Y el arca El pacto Cubierta de oro Por todas partes En la que estaba Una urna de oro Que contenía el maná En el orden No es palabra Es sustento Después viene y dice Milagro La vara de Aarón Que reverdeció Y la tercera es Las tablas del pacto Que eran las palabras Eso me llamó la atención De hebreos Que pone En primer lugar El maná La provisión de Dios Y es un poco Lo que le pasa A Obedon O sea Dios lo bendice Primero Dios lo bendice Y en el orden Dice Primero Viene La provisión de Dios Y segundo Los milagros Y si tú en esta mañana Necesitas un milagro De Dios Cree Que para Dios No hay nada imposible Y tercero La palabra Así que vamos a adorar Un minuto Mientras la gente Nos escribe Mientras la gente Nos escribe Porque algo Te va a pasar En la casa Algo va a suceder En la casa Algo extraordinario Va a pasar En tu casa Así que queremos orar Y queremos creer Que para Dios No hay nada imposible Vamos Jorge Amén Mi despertar Y mi atardecer Todo se lo dejo a Él Y si en mi vivir No existiera Él Yo sé que sería de mí Porque todo se lo dejo a Él Y todo se lo dejo a Él Y todo se lo dejo a Él Mi vida Mi sustento Mi fuerza Mi esperanza Todo se lo dejo a Él Y todo se lo dejo a Él Que todo se lo dejo a Él Mi casa Mi familia Y todas mis canciones Todo se lo dejo a Él Y si en mi aliento Él no fuera el viento Él no fuera el viento Como podría vivir Y si de mi corazón No fuera Él el centro No sé que sería de mí Y es que todo se lo dejo a Él Que todo se lo dejo a Él Y todo se lo dejo a Él Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Y es que todo se lo debo a Él Y todo se lo debo a Él Señor Y todo se lo debo a Él Tus nietos, tus hijos van a ser Van a ser varones valerosos y esforzados Van a ser señores Hombres robustos Van a ser fuertes para el servicio No van a ser débiles, fuertes Por causa de la bendición de Dios Entonces quiero que Que junto a toda la familia Si se pueden tomar de las manos Porque vamos a orar Quiero que repitan la oración que voy a hacer Quiero que repitan la oración que voy a hacer Porque te va a caer la bendición de Dios En tu casa Te va a caer la unción Porque la unción que tu honra Es la que recibes Y tal vez estás solo en tu casa Y me dices Pastor Hace muchos tiempos que me separé de Dios Este es el momento Para invitar a la palabra El milagro y la provisión Yo siempre hablé Primero palabra Yo siempre hablé Primero palabra Después milagro Después provisión Pero el Nuevo Testamento Me habla primero de provisión Después de milagro Y después palabra Y vamos a pedir al Señor Y quiero que oremos con fe Quiero que lo recibas En el nombre del Señor Ora conmigo Señor Jesús Señor Jesús La fe viene por el oír la palabra 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 Y la fe no es pasado Y la fe no es pasado La fe es presente La fe es presente La fe es presente La fe es futuro La fe es futuro En lo que Dios va a hacer En lo que Dios va a hacer Y en esta mañana yo te pido Señor En esta mañana yo te pido Señor Dame fe Dame fe Aunque sé Aunque sé Que todos somos salvos por medio de la fe Pero hay una fe Que mueve montañas Hay una fe Que mueve obstáculos Y esa es la fe que yo te pido en esta mañana La fe que mueve los obstáculos Que quita las enfermedades Una fe que quita los dolores Una fe que quita las crisis Permite que en esta mañana Mi fe sea más grande que el dolor que tengo Permite que esta mañana mi fe Sea más grande que mi enfermedad En el nombre poderoso de Jesús Y yo declaro en esta mañana La bendición de la casa La bendición de la casa Padre ahí en esas casas Ahí en ese hogar Ahí en ese departamento Ahí en ese departamento Que descienda la presencia de Dios Que descienda la presencia de Dios Que trae una palabra Que trae una palabra Oh Dios Oh Dios Recibo de ti ahora Recibo de ti ahora Recibo de ti ahora Recibo de ti ahora Presencia de Dios Presencia de Dios Ahora mismo Ahora mismo Mi casa Mi casa Mi departamento Mi departamento Ahí en cada lugar Ahí en cada lugar Ahí en los hospitales Ahí en las clínicas Ahí en la cárcel Ahí en la cárcel Ahí en la cárcel Ahí presencia de Dios Ahí presencia de Dios Ahí presencia de Dios Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo La Biblia dice La Biblia dice Que Jesús cuando Él resucitó Que Jesús cuando Él resucitó Entró donde estaban los discípulos Entró donde estaban los discípulos Y sopló sobre ellos. Y sopló vida sobre ellos. Y en esta mañana. Sopla vida en esta mañana. Sopla vida y vida en abundancia. Sopla poder hasta ahora. Que se pudran los yugos. Que se han quitado las cargas. Se libre en esta mañana. De toda enfermedad. Se libre en esta mañana. De toda dolencia. Ahí está. Recíbelo ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Provisión de Dios. Palabra de Dios. Milagros de Dios. Yo invito a su presencia. A esa bendición. De corto plazo. Y de largo plazo. Voy a ver a mi familia. Voy a ver a mis hijos. Voy a ver a mis nietos. Que van a ser. Señores. Señores. Van a ser. Van a ser. Varones valerosos. Van a ser. Van a ser. Esforzados. Esforzados. Robustos. Robustos. Fuertes. Fuertes. No van a ser débiles. No van a ser débiles. Algo va a suceder en la casa. Algo va a suceder en la casa. Viene una fortaleza para mi hijo. Viene una fortaleza para mi hijo. Dios quita toda debilidad. Dios quita toda debilidad. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya Bendito sea su nombre Levanten sus manos al cielo Por favor, ahí en su casa Levanten sus manos al cielo Vamos, levanta tus manos al cielo Y alaba al Señor Mi alma te alaba a Dios Mi alma te bendice Mi alma te glorifica a Dios Yo te doy gracias en esta mañana Yo te doy gracias en esta mañana Gracias Señor, muchas gracias Aleluya Llena mi casa de tu presencia Llena mi casa de tu presencia Llena mi casa de tu presencia Llena Chile de tu presencia Llena Chile de tu presencia Desde Arica hasta Punta Arena Llénala de la presencia de Dios Siento la presencia de Dios Aleluya Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Su gloria está aquí Y está cayendo Ahí en las casas Su gloria sobre mí Curando al herido Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Curando al herido Levantando al caído Su gloria es aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Curando al herido Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Su gloria sobre mí Curando al herido Curando al herido Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Esta es una promesa Para la familia Esta es una promesa No solo para Ovénedon Esta es una promesa No solo para Pastor Fernando Esta es una promesa Para la familia Y damos gracias al Señor Qué hermoso mensaje Hemos podido escuchar Y qué bueno que te quedaste En nuestra sintonía Si por primera vez Escuchaste un mensaje Como este Y hoy quieres tomar Una decisión De abrir tu corazón A Jesús Te invitamos a que puedas Realizar la siguiente oración Repite conmigo Padre celestial Gracias por este tiempo En el cual puedo escuchar Tu palabra Creer en mi corazón Hoy me arrepiento De todos mis pecados Y te acepto Como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy muchas gracias Por el regalo De la vida eterna Gracias Por lo que tú vas a hacer A partir de hoy En mi vida En el nombre de Jesús Amén Y Amén Si tú hiciste esta oración Te damos la bienvenida A la familia de la fe Estamos muy contentos La palabra del Señor dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas En Cristo Jesús La información Para que te puedas Contactar con nosotros Y puedas ingresar Al plan de plantados Está saliendo en este momento En pantalla Ven Ingresa Y sé parte De lo que Dios está haciendo De la Iglesia de Cristo Tu única esperanza Bendiciones Escuchar la radio Ahora es mucho más cómodo Y mucho más fácil Desde cualquier lugar Y a la hora que tú quieras Y desde cualquier dispositivo Busca la app Radio Corporación Y descárgala A través de la App Store Y Google Play Disfruta de todo nuestro contenido Y menciónale a tus amigos y familia Que es fácil de descargar Y es gratis ¿Qué esperas? El mejor contenido Desde cualquier lugar En una sola descarga Radio Corporación Somos familia Entérate de todo lo que pasa A través de nuestras redes sociales Búscanos en Facebook Como Cristo tu única esperanza Y también en Únete jóvenes En Instagram como Arroba ICTUE oficial Y también en Arroba Únete jóvenes En Twitter como Arroba ICTUE Dale like Coméntanos Y comparte todo nuestro contenido digital Queremos bendecir tu vida A través de las redes sociales Somos Cristo tu única esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar La palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza Ahora sigues conectado con nosotros Donde quiera que te encuentres Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza Y únete A través de Apple Music Y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales Somos Iglesia Cristo tu única esperanza YIGUA